Y ¡Francesco! ¡Ninero! ¡Me apureo el cielo! ¿Y cómo se ve? ¡Esto es un E-A-A! ¡No, Mc Mc Mc! ¡Ay, coño de este! ¡ badly! ¡ ses maná! ¡Madre Nuestro! ¡ Snyga! Mataron un inocente This is my kingdom come This is my kingdom come Sing winners, sing for the eyes Oh, y'all se cae unión de su madre Oh, my God I'll face my eyes Oh, my God Y'all se cae unión de su madre Y'all se cae unión de su madre